El trabajo de la ciudad de La Paz 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 Quiero no verte más y más No quiero saber nada más Quiero no verte más y más Poesía, poesía de los dos Poesía del dolor Poesía, poesía, de los dos Poesía, poesía, de dolor A los pobres ayudar, a los hijos liberar Que este mundo es un igual, esto aquí señalará La sentencia va a llegar, esto tiene un final El maleante va a estallar, música subliminal Modélico para el pobre, no se pone a la persona Que se apante, el que sobre, ya se viva El al destino Bendito, pobre río, pueblo del olvido Cuántas veces he caído y de aquí nunca me he ido Bendito, pobre río, pueblo del olvido Cuántas veces he caído y de aquí nunca me he ido Tranquilo, quiero caminar a los niños Verles pasar y jugar por las calles de esta fría ciudad Ya yo quiero ver a mi gente llorar Por buscar un alimento para el hogar Quiero encontrar un lugar Donde los sueños de mi gente se hagan realidad Libertad, quiero gritar y de nuevo empezar Y propezar, el sueño alcanzar y lograr Mijota con la joda vengo armado Mijota con la joda vengo motivado Mijota con la joda vengo armado Aléjese de mi porque te meto un putazo Mijota con la joda vengo armado Mijota con la joda vengo motivado Mijota con la joda vengo armado Aléjese de mi porque te meto un putazo Sigo caminando por el prado Mi perro está ladrando Me doy su marraqueta y se va tranquilizando Me pincho mi roca Me fumo la mota Me tranquilizo si esa es la onda Mijota con la joda Mijota con la joda vengo armado 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 ¡Suscríbete al canal!